Tras el encuentro que el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo este miércoles con los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, se les hizo saber que el análisis forense que se realizó a varios restos encontrados desde 2015 en el basurero de Cocula, Guerrero, como parte de la llamada verdad histórica, no coinciden con el ADN de ninguno de los jóvenes. Vidulfo Rosales, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan y abogado de las familias, recordó que las víctimas habían rechazado estos análisis debido a que la Fiscalía General de la República no cumplió con los protocolos acordados y tampoco se consideró la opinión del equipo argentino de antropologías forenses que colaboró de forma independiente. Dijo que espera que en la reunión pactada con la presidenta electa Claudia Sheinbaum, el próximo lunes se reconozcan los pendientes que hay en la investigación y que haga el compromiso de darle seguimiento al caso Ayotzinapa. Reiteró que sus principales demandas son la entrega de los 800 folios que tiene el ejército sobre el caso para que un grupo de expertos externo los revise, que se profundice la línea de investigación sobre los 17 estudiantes que fueron llevados al Paso del Coyote y la extradición del extitular de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Cerón, prófugo en Israel, y de Ulises Bernabé, juez de Barandilla de Iguala, que estaba en funciones la noche del 26 de septiembre del 2014. Por su parte, Felipe de la Cruz, vocero de otro grupo de padres que asistió a la reunión, dijo que esperarán a revisar el informe que les entregará el presidente López Obrador el próximo lunes para aceptar o descartar el resultado. Para RTG Noticias, informó Valeria Juárez.